Él es alias Iván Márquez, el jefe de uno de los grupos ilegales más amenazantes y perseguidos de Colombia. También fue miembro negociador de los acuerdos de paz que firmó este país en 2016, pero volvió a las filas de la violencia y la ilegalidad. Por eso estás a punto de conocer su perfil criminal Pero antes de que conozcas más de este tema de interés mundial te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, es la figura criminal que ha protagonizado los sucesos políticos e ilegales más importantes que han afectado a Colombia como nunca antes. De ese embajador del terror que es Iván Márquez. Nació en 1955, pero increíblemente antes de pertenecer a la extinta guerrilla de las FARC, Iván Márquez de 22 años era profesor del Colegio Corazón Inmaculado de María en el Caquetá al sur de Colombia y luego fue elegido como concejal de la capital de este mismo departamento. Al mismo tiempo, aparentemente, Márquez se unió al movimiento juvenil Juventud Comunista Colombiana, o Junco, misma que le llevaba provisiones a las FARC y que poco tiempo después sería la ruta para que Iván Márquez se convirtiera en miembro oficial de este grupo alzado en armas. Tendremos que buscar por todos los medios la manera de salir del pantano de la dictadura Duque Uribe. Sobre este personaje y su influencia actual nos responde el analista en inteligencia externa, experto en conflicto interno y magister en seguridad internacional Oscar Palma. Allí está el nombre de Iván Márquez, es decir, es un perfil político dentro de la guerrilla que logró llegar a una posición de privilegio dentro de la insurgencia. Ser miembro del secretariado de las FARC es el más alto de todas las posiciones, los honores que podría tener un miembro de la insurgencia. Históricamente desde allí pues dirigió junto con otros por supuesto a la organización. Le dan a la insurgencia o más bien a las disidencias hoy en día una figura política de preso, una figura importante. Una figura que podría incluso, como lo ha manifestado, tratar de unificar a esas disidencias, a esos diferentes grupos de disidencias que existen hoy en día regados en el territorio. No es por supuesto una tarea fácil porque en eso tiene competencia y van a tener un número de órdenes de captura muy alto por la cantidad de actividades delincuenciales que realizaban las FARC. Entonces hay toda una variedad de crímenes por los cuales podría ser juzgado el señor Iván Márquez. Ese catálogo, esa cara criminal, como tú decías, de la organización o sobre todo los miembros del secretariado, pues tiene diferentes facetas y diferentes crímenes que podrían llevarlos a la cárcel. Ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices, quiero decir lo siguiente. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. El prontuario delincuencial de Iván Márquez inicia con más de 70 órdenes de captura y según el Departamento de Estado estadounidense, él se encargaba de dirigir la manufactura, producción y distribución de la cocaína de las FARC, incluyendo su control sobre unidades armadas acusadas de múltiples casos de homicidio, secuestro y extorsión. Agregando que Márquez también es acusado de ser el autor intelectual del atentado al club en Nogal y es buscado para indagación por el asesinato a Álvaro Gómez Hurtado y su escolta. Colombia no tiene por qué cargar por los siglos de los siglos semejante lastre. Sin embargo, Márquez también fue parte vital en los polémicos acuerdos de paz firmados en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, permitiéndole tener un puesto en el Congreso y hacer política siempre y cuando repararan a las víctimas, contaran la verdad y no volvieran a la ilegalidad. Debemos seguir trabajando para construir la paz, que es el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones. Lamentablemente, poco después de la firma de la paz, estalló un escándalo que involucró a su compañero Jesús Santrich con actividades de narcotráfico del que puedes ver mucho más viendo su perfil criminal que preparamos para ti, haciendo clic aquí o siguiendo el link en la descripción de este video. Sin embargo, y luego de la controversia, tanto Márquez como Santrich desaparecieron del radar de este país, hasta que en agosto de 2019 anunciaron su regreso a las armas para un movimiento llamado Segunda Marquetalia. El incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica nos obligaron a regresar al monte. Podemos decir que esa salida y la presencia armada de él en este momento es como un golpe que dejó al proceso con una herida de muerte. Cuando ellos se retiran, el mensaje que se le manda, que se le envía a una cantidad de personas que tienen dudas es muy fuerte. Entonces uno piensa, contrario a ese mensaje de impulso, de creer en el proceso de paz, surge esa otra narrativa de Iván Márquez, de Santrich y bueno de los demás, diciendo fallamos, fue un error, tenemos que volver a la insurgencia. Y se convierte como una especie de liderazgo negativo, un liderazgo que iría directamente en contra del proceso de paz, tal vez invitando a muchos a volver a la guerra y eso es un golpe contundente al proceso de paz como tal. Uno mira las cifras de desmovilizados de personas que son parte del proceso y ellos siguen muy juiciosamente su camino, ellos siguen muy juiciosamente creyendo también en el proceso, han creado empresas maravillosas, hay unos que están haciendo una cerveza muy buena, hay unos que están haciendo maletas, otros se han convertido en líderes de los equipos de canotaje, de rafting, han participado en competencias internacionales, en fin, hay gente que está muy convencida, entonces yo no lo llamaría una herida mortal. Aún así, el escape de los jefes como Márquez adquiere otro nivel de complejidad porque de acuerdo a las investigaciones y las fotos reveladas por el medio colombiano Semana, fue Venezuela a donde estos cabecillas fueron a parar. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz. Y de acuerdo a las investigaciones, Iván, en Venezuela, ha logrado agrupar a casi 5.000 hombres en armas, sumado a la denuncia de una avioneta aparentemente usada para traficar cocaína y a la supuesta vinculación o ayuda de Nicolás Maduro en sus delitos oscuros. Y Timochenko y Catatumbo y la FARE es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir, porque son líderes de paz. Entonces, ¿qué implica que Márquez junto a los jefes de las disidencias se oculten en este país? Es un gran elemento, es una gran pregunta, es un gran interrogante. Es un problema para Colombia. ¿Cómo hacemos para resolver el problema de los grupos armados que históricamente han existido en Venezuela? No tenemos la respuesta. La lógica sería la cooperación internacional. Pero ¿cómo cooperamos con un gobierno que es permisivo frente a esos mismos grupos armados y que además tiene unas pésimas relaciones con el gobierno colombiano? Entonces, es un problema claro, es un elemento que permite que estos grupos se alimenten, vivan, estén allí, operen. Y por supuesto, es un interrogante enorme para la política en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es por eso que las opciones que arrojan futuros hipotéticos frente a Márquez y las disidencias deben ser debatidas. Y en estas se contempla que lo capturen, le den de baja, que sea extraditado a los Estados Unidos o por el contrario que logre asestar un golpe de Estado contra el gobierno colombiano. No podemos descartar el escenario de que en efecto Iván Márquez termine muerto en una confrontación militar, en una especie de operativo especial, lo que sea, que sea capturado también. Y si es capturado, pueden surgir dos escenarios o es enviado a la justicia de Estados Unidos o es juzgado en Colombia. Cualquiera de los dos escenarios creo yo que sería positivo para demostrar a los demás el regresar a las disidencias no es un buen camino. No sabría decir si hay un escenario que sea mejor que el otro. Obviamente uno no desea la muerte de nadie. Yo preferiría ver una captura. Por lo tanto, ver una captura de Iván Márquez y un juicio justo sería, creo yo, la mejor de las opciones en este momento. Cuando las organizaciones son débiles, recurren al terrorismo y eso sí sería una preocupación. Más allá de pensar en un golpe de Estado, en la capacidad de verdad de poner en jaque al Estado, pensar en vamos a tumbar al presidente. Uno sí podría pensar en una serie de atentados terroristas. El terrorismo no requiere de un gran ejército, de unas grandes capacidades estratégicas, requiere de unas capacidades mínimas y bueno, los objetivos son múltiples. Que los delincuentes queden notificados. Colombia va a derrotar el terrorismo. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en Colombia para ir aminorando ese gran problema que representan las disidencias encabezadas por Iván Márquez? Colombia tiene un montón de tareas pendientes y precisamente por lo que decíamos de implementar un proceso de paz no es fácil. Hay cosas que dan resultados a mediano o largo plazo que aún tenemos pendientes. Pero es necesario acelerar la implementación del proceso de paz. ¿Pero tú qué piensas de Iván Márquez, las disidencias de las FARC y su actividad criminal? ¿Qué crees que debe o puede hacer el gobierno colombiano? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Por ahora, si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.